Tiene 3 hirda Desde el final, ¿no? Voy a ponerles una OPI casi en la espalda de ellos Creo que aquí se puede estar OPI nuevo Según me ayer muriendo salía ahí ¿Has visto algo por ahí? He cargado dos o tres por aquí Un par Me han tenido que ver y me han seguido Ya tenemos A ver si empieza a caer ese punto Y si no voy para allá Si no cae No, no, si no puedes capturar el siguiente punto Hola, buenas Ya, pero estoy de avanzada Esto es estrategia pura Vale Estrategia es la que quieras Pero hay una norma Que dice que en el CDO no se puede capturar el siguiente punto Así que aunque capturemos este Te tienes que quedar en este sector Como, como, como Que te lean la norma, fumao Es que al ser menos de 50 Solo se puede jugar en el centro Si, no podemos avanzar Solo en el centro ¿Pero matar puedo por aquí? Sí, claro Bueno, pero creo que Puedes pasar al territorio Siguiente No, no puedo Como que lo he echado un bomb Ay, polla Tengo delante el Gary ¿Garry marca Baker? No, no No, no Polla Bombas, avísame si lo quitas Eh, no, no, no lo he quitado Ah, ya ve lo mismo Hay gente hasta... Wapsaw, ¿sabes utilizar el AT? Sí, sí Pues cuando... Mira, desde ahí Tienes visión del Gary Ok Desde la casa esa Uno muerto ¿Te has matado? Sí, sí, sí Pero escúchame La trinchera siguiente esa Donde está el flak Ahí hay peña y opis Que ha entrado con granada Y al otro lado de esta casa Había... Creo que he visto a alguien ahí No se muerto Un... Un opis fuera Le he quitado uno aquí Muerto Una Ven por aquí, ven por aquí Ven por aquí Gracias Otro muerto Opis quitado Que quita el Gary No sé si lo habéis quitado ¿Se puede quitar el Gary? Si hay zona roja Eh, sí, claro Sí, claro Eh, eso creo que sí Eh, creo que el Gary Lo has quitado, eh Lo han quitado Yo no he sido, eh Pero... A distancia, ¿no? No, no, no Está aquí, está aquí Eh, suena, loco O no, no, no No hay que ir ¿Supirando a Gary? Gary fuera ¡Garry fuera! Lo tiene delante Lo tiene delante Tira para el circulo Nosotros estamos metiéndonos en el circulo Te necesito en el circulo Voy, voy, tengo por aquí gente Por asomar Me voy a salir ahí escondido No tengo vendas Estoy de camino, ¿eh? Si puedes acercarte No, no, me da tiempo Prefiero inmolarme Y capturar un poquito, ¿sabes? Pues me echas ahí por ahí detrás, ¿sabes? En total A lo largo de todo ¿Fuera? Yo en la casa, sí Popsops, Popsops, venid a mi Están al lado del OPI, ¿eh? Lo van a desmantelar Le pongo un OPI nuevo aquí Urgente, salí en el OPI Y capturamos Pues ¿Eso es para nosotros? ¿No? Ufff Este ha sido malo ese Bombardeo no se ha jodido Bombardeo no se ha jodido Bombardeo no se ha jodido vivo Urgente Ahí, ahí, hostia Acerca en la trincherita Antes de los días Voy a intentar llegar para poner unos bien Hostia, se ha llenado, ¿eh? Se ha llenado esto Bájate el micrófono, tío Me has matado Ya, pero es que se va cancelado cuando lo he visto justo Ah, me pensaba que eras malo Perdón En teoría tenéis a alguien ahí al lado, ¿eh? Estás plagada, alemanes, ¿eh? Popsops, ahí tienes uno, te has saltado a la derecha No, estoy muerto, estoy muerto No, no, lo tiene ahí delante Lo voy a poder yo hacer, pero bueno Pensé que era un poco más jungla Esta peña Este es tu médico No, en inglés no voy a decir ¿Cómo jugar? Pero, chicos, médico mal ¿La ha cargado? Sí Buena Sí, compi Opi nuevo Queréis volar al busto y girad a la derecha No vayáis directo al punto Venga, ahí, ahí, empujando Ahora cuando pueda pongo una pilota Lo mismo da tiempo hacer algo Tirad para delante todo lo que podáis Para quitaros todo lo que podáis Y a la siguiente muerte aparecéis aquí Y os quiero como fieras, eh, granadas, de todo Hacemos tres minutos Tres Dos Uno Uno A tope Vaya Un violínita en el tejado Pues no, había un violínita en el tejado No lo puede ser Voy a tirar de la casa Ah, no Bueno, lo había intentado Mira mi mapa y lo había intentado Está bien Me dio, me dio justo dentro de la... ¡Muy bien! Bueno, si intento, chicos.